¡Suscríbete al canal! Somos una compañía grande. Millones de partes en movimiento. ¡Está lista! ¡Hola! ¿Cómo te va, amigo? Nos esforzamos para asegurar que esas partes en movimiento sean en función de un final lucrativo para nosotros. ¿Te alegra verme? Acércate a la computadora. Dame sus ojos. ¡No! Es un diente de dinosaurio genuino. ¡Se va a volver loca! Eres un buen hombre. ¿Están tocando tu puerta? ¿Están viendo esto? Mike, ¿qué es eso? ¿Está todo bien? ¡Se va a mutirnos ahora mismo! ¡Ahora te vuelvo a llamar! ¡Oigan! ¡Ey! ¡Meide! ¡Meide! ¡Aquí! ¡Horizonte profundo! ¿Qué pasa? ¡No, no, no, mi amor! ¡A los botes a ganidas! ¡Ahora mismo! ¡Mi esposa se llama Felicia! ¡Y mi hija se llama Sidney! ¡Y las volveré a ver! ¿Me entiendes? ¡Ah! ¡Ey! ¡Muy en el que me jaga! ¡Ey! ¡Muy en el que vamos! ¡Ahora mismo! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.